Ya para el secuestro de Aramburu, por ejemplo, ¿no? O sea, vos ahí ya estabas organizado, ya eras parte orgánica o... Sí, sí, ya había, vos estás hablando de eso ya este año 70, ya había ocurrido el cordobazo. Originalmente, Montoneros tenía una estructura de colaboración, por ejemplo, con lo que es la, lo llamamos la ruta de Ochimín, en todo el tema de Santa Fe, Reconquista, Chaco y Salta, que confluía con lo que era el segundo frente de César Mazzetti, no sé si tenés alguna referencia, el EGP. Yo cuando quedé ahí preso después me encontré con Méndez y Lluvé en la cárcel del Chaco, que son dos sobrevivientes del EGP, ¿no? ¿A Mazzetti lo conociste? No, a César Mazzetti no, pero Mazzetti estaba, era el segundo comandante, estaba coordinado con el primer frente que era el Che en Bolivia. Todo eso, como sabemos, fracasa militar y políticamente, y en el medio de eso ocurre el cordobazo. Claro. Nosotros teníamos agrupaciones en la ciudad, pero viene una sociedad industrial con una presidencia del movimiento obrío y el movimiento estudiantil que toma una ciudad como Córdoba. Nuevamente, cordobazo... Entonces vos estás yendo en esa dirección y te das vuelta y decís, pasa por acá. Más que la concepción rural en la Argentina es el peronismo, es el movimiento obrero, son los centros urbanos. Te iba a decir nuevamente, salarios obreros, si los hacemos comparativamente hoy, altísimos. No, no, te largas a llorar. Y tomar una ciudad, digamos. Y tomar una ciudad. Eso estamos hablando año 69, ya que hablas de los salarios. El año 73, 74, que hay una recuperación salarial nuevamente con el gobierno de Cámpora y de Perón, nosotros las coordinadoras sindicales discutíamos, no discutíamos salario, discutíamos condiciones de trabajo. Discutíamos la cogestión obrera. Discutíamos la participación en la ganancia. Es decir, hemos retrocedido tanto que te ha colocado en la lucha del movimiento obrero una línea mucho más defensiva desde el punto de vista político gremial. Por eso, los auges... Mirá, nosotros éramos muy amigos de un embajador cubano, Emilio Aragonés, que tuvo varios atentados acá de la dictadura. Hubo dos cubanos desaparecidos también. Y él decía siempre, el más peronista de los cubanos, te diría, ¿no? Y él decía siempre que la revolución cubana se hace en el momento de mayor desarrollo económico de Batista, del dictador. Y no en el peor momento. Porque, tiene lógica, porque cuando vos estás en una situación defensiva de subsistencia, te dedicás a sobrevivir. Cuando vos tenés una situación económica más holgada, podés entrar a pensar y a razonar y a pelear de otra manera. Esto vos lo medís que hoy en la militancia le cuesta enormemente porque no tiene un mango para el colectivo, para ir a las reuniones. Esto que vos decías, ¿cómo se comunicaban ustedes si no tenían los WhatsApp? Bueno, viajábamos. Y cada momento que vos viajabas, lo aprovechabas al mango, porque para viajar te costaba, y en tiempo, digamos, ¿no? En esfuerzo, en tiempo y en lo económico. Hoy, para que un pibe o un compañero pueda venir de la matanza a una reunión de la capital, es plata. Y no la tenés. Entonces, la militancia es mucho más dura en esas condiciones que en la época nuestra. Claro. Totalmente. Y ese es un tema, por ejemplo, ¿no? ¿Sabés por qué? Y te preguntaba antes lo del secuestro, porque imagino que incluso desde Córdoba, va, no sé, supongo, ¿eso se sabía antes, se anunciaba, o vos te enterás como se entera todo el mundo y de vuelta nuevamente, principio de acción, tenés que ver cómo te acomodás al respecto de eso? ¿Y dónde te deja? Te pongo otro ejemplo dentro de esto que planteás. Perón mandaba una cinta, o Perón hablaba, o las cartas famosas. Bueno, vos leías la carta que ya tenía un mes desde que la emitió hasta que te llegó. ¿Qué hacías? Interpretabas, sacabas de eso los elementos políticos y generabas una política de poder. Digamos, no por temas de comparar, pero hoy tenés un discurso político de Cristina y te dice, bueno, hay que alinear, firmado el acuerdo con el Fondo Monetario, hay que alinear salario, tarifas, inflación, jubilaciones, tasas de interés. Entonces, ¿qué tenés que hacer vos como militante político? Decís, bueno, esas cinco variables tienen que estar alineadas porque si te desmadra la inflación, si te desmadran las tasas de interés, si te desmadran los salarios o las jubilaciones, se rompe todo. Entonces, tenés que generar una política en función de eso. ¿Y qué política generás? Suben los precios. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a pintar el diablo, como dice el Papa Francisco, ¿no? Hay que ir a pintar el diablo. ¿Y quién es el diablo? Los grupos económicos concentrados de la oligarquía argentina. ¿Qué son? Nueve empresas, que son las formadoras de precio de todo el tema de alimentos en la Argentina. No vas a Plaza de Mayo a reclamarle al gobierno. Vas a la Copal. Vas donde está la cueva de esas nueve empresas que son las formadoras de precio. Esto es importante. Bueno, hay que generar la política de poder. Esto es importante porque en el periodo del 73 al 75 hay una cuota de responsabilidad de todos nosotros, de todos los actores dentro del peronismo en la disputa interna. En la disputa interna que fue muy dura, política y militarmente. Y ahí se nos piantó la identidad de dónde está el adversario, dónde está el enemigo. Entonces, digo, en estas coyunturas no se mezclan bastante las cosas. Esto es un tema, creo que políticamente central. Entonces, es más atemporal la política. No es tan inmediato. Además, la inmediatez es relativa. Porque vos decís, hay que construir una política universitaria, salir y movilizar. ¿Cuánto tiempo te lleva? No es que la resolvés en dos mensajitos de un WhatsApp. No, sin duda. Te lleva un tiempo. La formación política, la formación de la agrupación, la formación de cuadros, la acción, la planificación. el día a día hoy de comunicacional te garantiza ciertas efectividades. También te anulan otras porque tenés menos profundidad algunas veces. Entonces, hay que tener un equilibrio un equilibrio interesante con el tema de la tecnología, ¿no? Decías recién que se les piantaba un poco enemigo interno, enemigo externo, como que eso. ¿Qué lectura tenés de ese periodo de ustedes? ¿De la lectura política que tuvieron? Perón. Bueno, es bastante. Es el periodo más controversial, digamos, desde el punto de vista político. Nosotros dimos la vida por Perón y el primer balde de agua fría fue Seiza. Peleamos por el retorno de Perón. ¿Vos estuviste? No, yo estaba, yo me había fugado de la cárcel, estaba en Cuba todavía. Hay que ordenar esa narrativa y también que quiero ir a esa. nos fugamos el 15 de agosto y volvimos en diciembre. Pero vivimos toda esa etapa. Pero bueno, volviendo a la pregunta porque nos vamos, se nos va el marañando. Nosotros muy jóvenes Perón muy viejo, si querés una gran definición. Estás hablando nosotros, digamos, con 23, 24 años con una capacidad política y de movilización muy importante, con 5 gobernadores, porque este es el otro mito, ¿no? 5 gobernadores tenían. Claro. Bidegay, provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Obregóncado, provincia de Córdoba, Martínez Vaca, Mendoza, Ragone, actualmente desaparecido en Salta, y Jorge Seppert, el padre político ideológico de Néstor y Cristina. 5 gobernadores, más los diputados nacionales, más los intendentes, más los concejales. Y la estructura política de la organización, ninguno de los compañeros fue candidato a nada, porque diferenciamos gobierno de movimiento popular. Entonces, el gobierno se fortalece si el movimiento popular está organizado. Un gobierno es fuerte si tiene el pueblo organizado para convocarlo, para dar la pelea política, por ejemplo, Alberto firma un decreto por el tema de Vicentín. Sale la derecha, te gana la iniciativa política y del movimiento popular no hay una fuerza política necesaria que lo respalde o que lo empuje o que concrete esa iniciativa que hoy sería espectacular. Hoy con el tema de los precios, era una medida estratégica. Si eso salía era un antes y después del gobierno. Era como Cristina con el tema y Néstor de la FJP. Pero bueno, este tema del 73 a 75 fue un tema complicado. o imagínate que en Ezeiza tenemos todavía no se sabe con certeza pero hay cientos de muertos. Fue una emboscada militar, fue un impedimento para que Perón viera esa masividad, esa efervescencia del pueblo argentino y a partir de ahí empieza toda una pelea interna salvaje. Y acomodada, financiada y orientada por los grandes intereses económicos. hoy podemos decir dentro del frente de todo, vos no sentís como que te asusan para que te pelees con el otro, para que las contradicciones se agudicen, mirá lo que le dijo Cristina a Alberto, mirá lo que le dijo Alberto, todas estas pelotudeces digamos que buscan esconder lo que se está debatiendo dentro del frente de todo, que es lo más profundo, que es lo que hay que cambiar, que es el rumbo que hay que rectificar. Entonces, bueno, en el 79 y 75 se confundieron muchas políticas, lamentablemente. ¿No hay algo, no subestima un poco a Perón la lectura? ¿En qué sentido? Porque vos decís Perón era demasiado viejo y decís fue orquestado, o sea, para impedirle ver la potencia o la vigencia de la movilización popular. Vos decís, te hablo concretamente de la teoría del cerco, ¿no? Como idea. A mí siempre me dio la impresión, un periodo que no viví, que los cercos, no les creo mucho a los cercos, creo que el cerco existe en tanto la persona que lo arma, que de hecho lo arma, refrenda su pensamiento. ¿No le queda incómodo otra cosa? ¿No habría elegido, o sea, en un periodo increíblemente complejo de la historia, Perón no viene a pacificar? Bueno, Perón se supone que viene a pacificar y viene a a impulsar una situación casi revolucionaria en la Argentina. Viene a las dos cosas. En un contexto latinoamericano donde el imperio ya está, la Argentina está rodeada de dictaduras militares. Cayó Salvador Allende, la última democracia en el continente, y Perón se tiene que ver con Pinochet. Hay un cambio, dirían, en la relación de fuerza de la América Latina importante. Pero, Perón cuando retorna, retorna con la actualización doctrinaria. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esa película, vas a ver un discurso acorde con la época. Y se enfrenta a una situación en la Argentina de una pelea interna muy dura de diputas de poder donde vos, por ejemplo, de los cinco gobernadores, los cinco gobernadores son destituidos. Obregón Cano se los saca el comisario Navarro con una pistola en la cabeza. Entra al despacho, le pide una entrevista como jefe de la policía de Córdoba y sale con el gobernador, está filmado con el gobernador con una pistola en la cabeza. Y el gobierno nacional, ¿qué es lo que hace? Manda un interventor. Y ahí queda Navarro. A Videgainz lo destituyen. Viste que estaban los gobernadores y tenían un vicegobernador de la UOM, generalmente, un sindicalista. Lo reemplaza Calabró. Y a Martínez Baca lo destituyen y lo reemplaza otro sindicalista. ¿Y vos de eso no hacés una lectura de Perón la está viendo por otro lado, entonces? Si Perón la está viendo por otro lado, creo que es un error histórico importante porque son gobiernos centrales de provincias importantes. O sea, no son sin subestimar ninguna provincia, por supuesto, pero no es una pelea en Tierra del Fuego. Una pelea en lugares más que trascendentes. yo creo que nos envolvió a todos, por eso digo que hay una responsabilidad común, no es que es un error de los montoneros solamente o es una limitación o un error de Perón o un error de la conducción política en ese momento. Hay un rol de López Regas muy importante, evidentemente. No te olvides que las tres A estaban formalizadas y existían un ministerio que era desarrollo social. Imagínate hoy si ocurriera algo parecido a eso. Yo estuve en Bariloche cuando ocurre el asesinato de Santiago Maldonado y vos fijate lo que fue la movilización por Santiago Maldonado. O sea, hay un nivel de reacción a nivel popular mucho más maduro, mucho más masivo, de rechazo a todo ese tipo de accionar. Entonces, se confunde el enemigo, la pelea interna como que distrae y encaragina todo el debate político y el enemigo que agudiza esas contradicciones, claramente. Simultáneamente vos tenés, por ejemplo, en esa época tenés a Martínez Dios, a López Aufrán, o general López Aufrán de la dictadura anterior, jefe de una de las fábricas mecánicas de Villa Constitución, de lo que era Sindar, que después va a ser privatizada y la va a tomar Techín. Pero ya había represión en la famosa lucha de Villa Constitución del año 75, hay desaparecidos, hay muertos, hay persecuciones, hay un mini campo de tortura dentro de la planta y eso en plena democracia. Entonces, ese periodo fue un periodo muy álgido y vos me podés decir ¿y no se veía eso? Claro que se veía. Había una permisividad de esa situación que después a mi padre lo secuestran antes del golpe militar, los comandos libertadores de América y que eran los comandos libertadores de la policía provincial con el ejército, con Menéndez. Y a mi padre lo amenazan en una fiesta de un casamiento de la hija de un general que va, le dicen que tenía que contraponerse, tomar distancia de la militancia de sus hijos. Porque a mi hermano Hugo que lo matan, lo asesinan en plan de fuga, un supuesto fuga, digamos, de la cárcel, era el funcionario de Ricardo Broncano. Y Daniel era funcionario de Vidgain. O sea, que había además yo reconocido montonero, digamos, pero bueno, y eso no se veía. Claro que se veía. ¿Y a tu viejo lo agarran diciéndole que se distancie de eso? Le piden una declaración contra los hijos. Un general se le acerca en la fiesta y le dice vea doctor, usted tiene que tomar distancia de esto claramente y tiene que denunciarlo. Y evidentemente, bueno, ahí mi padre, mi viejo hace dos cartas, una a mi madre y otra a los hijos. Una carta que tiene un valor muy importante porque en esa carta ya anuncia lo que va a pasar y dice si me llega a pasar algo le pido a mis hijos que jamás actúen por venganza. Y bueno, eso, o sea, esa situación la vivió mi familia pero la vivieron la familia de los Pujadas, la vivieron la familia de los Laplaz, la vivieron la familia de los Santuchos, no es un invento o un caso puntual y eso es antes del golpe militar y no se veía toda esa situación, claro que se veía. bueno, eso es un periodo del 73 al 75 que yo creo que si uno lo mira hoy hacia el frente de todos dice la primera recomendación de no perder de vista dónde está el enemigo principal. La segunda recomendación es tener claro que los grupos económicos van a operar para agudizar esas contradicciones y ahí están en los mentimedios y todo vos ves como Clarín y la Nación trabaja sistemáticamente como operan política ideológicamente comunicacionalmente en esa dirección. Entonces hay que debatir, hay que discutir es fundamental pero no hay que perder vista esas dos cosas también. Vos ese periodo por ejemplo la echada de la plaza simbólicamente también la procesaste te tocó verla de afuera te tocó... ¿Quién te dijo que nos echaron de la plaza? ¿No los echaron de la plaza? No. Yo vine con la columna de Chaco, Misiones y Formosa era el responsable regional del noreste en ese momento y vinimos con la famosa lo que llamaban las tacuaras que eran las cañas que los porteños las confundían con cañas de azúcar el descamisado sacó una nota de una tacuara así de grande decía cortando una caña de azúcar con una sierra imaginate si la Argentina ya produce una caña de azúcar era una fortuna y era la cuña que entró a la plaza de mayo que era la línea defensiva estábamos ahí al borde de la casa de gobierno teníamos todo el comando de organización y el CNU de resguardo de la casa de gobierno y nosotros estábamos ahí a una diferencia de dos metros y cuando sale Isabelita la reacción está grabado está filmado es que viene la reina de la belleza y se empieza la consigna es no queremos carnaval asamblea popular eso creo que lo ofende a Perón y bueno acordate que López Riga había inventado que lo iban a matar a Perón puso un vidrio blindado todo un armado de guerra digamos en esa movilización y a partir cuando sale Perón hay una consigna que es qué pasa qué pasa general que está lleno de gorilas del gobierno popular bueno eso al estilo peronista y nada menos que un liderazgo como Perón obviamente lo enoja y cuando empieza a putear los imberbes nosotros después dicen los estúpidos cuando tira esa pequeña palabra llueven las piedras yo estaba en esa línea yo estaba en la línea defensiva nuestra empieza muy agresivo el discurso de Perón cuando yo me doy cuenta porque tenía la pelea ahí mano a mano tipo barra brava viste de un club al otro me doy vuelta no veo veo que la mitad de la plaza se vació y nosotros teníamos un carnecito que nos identificaba porque éramos todavía para la mayoría éramos medios clandestinos los referentes eran Galimberti Gullo los compañeros de superficie tenía que ir con eso mostrándolo para que me dejaran pasar hasta que me puse a la cabeza de la columna pero empecé de atrás nos replegamos pero cuando yo me doy cuenta me doy vuelta la mitad de la plaza ya estaba vacía y la política nuestra era no agudizar las contradicciones y evitar lo que llamamos un enfrentamiento civil en esa movilización porque en los puntos de concentración nuestro que era agronomía y que era la facultad de derecho estaban todas las bandas paramilitares dando vuelta nos vamos de la plaza bajamos por Callao y viste que Callao tiene una pendiente y yo paro la columna y hago que todo el mundo mire para atrás para ver la masividad de lo que se había ido y bueno se ve y después cuando miro para arriba medio occidentalmente veo todos los garcas contentos sonriendo digo algo algo está mal en todo esto porque si estos tipos están contentos en esta zona es división del movimiento popular en ese momento Perón entra está Oscar Allende esto está en el libro de Oscar Allende también y Oscar le dice Oscar Allende le dice general que que pasó y él le dice bueno de vez en cuando hay que tirarle las orejas a los muchachos y queda y le dice a López Rega y no quiero ningún tipo de enfrentamiento se lo dice directamente delante de Oscar Allende y no sé quién más ahí pero está en el libro de Oscar o sea que sabía que alguna picardía había francotiradores en la plaza arriba en los edificios bueno eso yo creo que queda saldado después cuando el último discurso de junio de Perón que dice mi único heredero es el pueblo no he venido acá a consolidar la dependencia se genera otro momento ahí yo mentelo después por Juan Manuel Abel Medina que posteriormente a esto Perón le pide una reunión con Norma Rostito y conmigo como buscar puntos de de acuerdo después del primero de mayo de 74 tu lectura es que medio que ese discurso más que echada fue una carajeada o sea se picó un poco se pudrió porque era un momento de podrida y después si vos fueras Perón y tenés una plaza con ese ímpetu y debate y con mucha fuerza en gente en pueblo medio que te incomoda si uno se coloca en otras posiciones en medio de una situación tensa en el gobierno pero bueno es un tema eso no quita que uno cuando analiza la historia política tenga algún tipo de rencor al contrario nosotros seguimos reivindicando el peronismo es el único movimiento y a Perón obviamente como conductor es el único movimiento te diría contemporáneo de los últimos setenta años que está vigente en América Latina el MNRI boliviano no existe más el APRA peruano no es que no exista más están muy disminuidos el barguismo brasileño lo mismo el socialismo chileno ya es otra cosa el peronismo sigue vigente ahora ¿por qué sigue vigente? porque lo vivido en esos diez años no ha sido superado por ningún gobierno es una inmensidad si vos retrocedés esa época a veces Argentina no lo podés creer esto es lo que estamos diciendo vos me preguntabas setenta y al setenta y cuatro con un índice de participación de los trabajadores en el PBI más que importante con un nivel de donde vos estás discutiendo condiciones de trabajo con una economía todavía en desarrollo en crecimiento con toda una serie de ofensivas políticas conspirativas importantes vos ves después de treinta y ocho años de democracia estamos retrocedimos bastante ¿no? ¿qué responsabilidad tiene la dirigencia política? es un tema alta alta entonces cuando los pibes rechazan la política tienen con qué algún fundamento para hacerlo ¿no? el tema que ese rechazo no se transforme en el 2001 sin conducción política y que sea el que se vayan todos porque en realidad vienen los CEOs y no hay vacíos en la política no hay vacíos en la política todo dejas un regalo básicamente uy 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 quien acaba de terminar un corte del método vos lo sé muy bien ¿lo disfrutaste? ¿sabes que disfrutaríamos nosotros? que te suscribas a este canal ¿por qué todavía no estás suscripto? o sea que ¿qué más tiene que darte el método? ¿por qué no nos das nada?